Amados, abra su Biblia conmigo, por favor, el libro de el profeta Joel, el capítulo 2, el verso 21. Profeta Joel, capítulo 2, verso 21. En este día les tengo un mensaje profético para esta casa. Dios no me permite salir mucho los domingos ya que pastoreé una iglesia, una congregación en Orlando. Pero me permitió llegar hasta acá por dos razones. Primero para presentar a Gabriela, porque esa niña tiene un destino escogido, señalado, tocado por Dios. Sus padres, sus abuelos, porque es una herencia que Dios le ha placido. Le place porque sí. Y he venido también para traerles un mensaje profético para esta casa, porque esta casa está viviendo unos días antes del fin. Y Dios quiere hablarle claro sobre lo que van a ver, lo que van a experimentar y lo que van a vivir en estos próximos días. Joel, capítulo 2, el verso 21 dice, tierra no temas, dígalo conmigo, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amados, debo de decirles de entrada que este, este es un mensaje profético y no un sermón típico de los domingos para mí. Les voy a dar una información que Dios no me ha permitido llevar a muchos sitios. Llevo predicando desde 1979 cuando Dios me llamó. A una temprana edad me sacó de lo que yo pensaba iba a ser mi vida. Represento la cuarta generación de predicadores y de ministros. Dios, ya que mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres fueron y son ministros del Señor y mi generación soy uno de los muchos pastores. Y mi hijo que tiene 33 años de edad es pastor de jóvenes de una iglesia en Port St. Lucie. Que junto a su esposa y mis tres nietos, silban al Señor también. Desde mi pequeña edad de ocho años Dios me llamó. Yo reconocí que era pecadora a la edad de ocho años. En el salón de escuela dominical entendí que era necesario dar mi vida al Señor. Mi maestro Juan Muñiz, un hombre que daba la clase como un evangelista. Después que terminaban todas las clases, él hacía un llamado y habían 40 niños en su clase. Y de los 40 niños, 30 de nosotros somos pastores y ministros hoy en día. Es decir, aún los maestros de niños tienen un trabajo, una labor importante para nuestra niñez. Y ya siendo un niño, entendiendo que tenía que dar mi vida y mi corazón al Señor. Desde esa edad Dios comenzó a trabajar conmigo. Ya cuando yo era un joven y un joven adulto yo tenía planes. Yo quería ser abogado, yo quería ser el primer senador latino aquí en los Estados Unidos a nivel federal. Yo tenía todos los planes hechos. Pero Dios cambia los planes de los hombres y Él hace lo que a Él le plazca hacer. Cuando yo tenía apenas dos semanas de nacido, mi pastor me presentó. Así como presentamos a Gabriela. Esta mañana. Y mi pastor profetizó que Dios tomaría mi vida y que Dios haría conmigo lo que a Él le placía. Y que iba a cumplir su propósito. Pero como joven yo quise hacer lo que yo quise hacer. Y me fui a estudiar a la universidad. Dios cambió esto, cambió mi vida y terminé siendo evangelista del Señor y pastor. Me honro en ser un ministro del Señor. Dios me ha honrado porque creo que es una carrera excelente. Creo que servirle al Señor de esta manera. Si no es la mejor, es una de las mejores maneras que uno puede o puede usar su vida. Amados, en el mes de octubre del año 1984 me encontraba en la ciudad de Carolina en Puerto Rico. Ya que mi padre es puertorriqueño, mi madre es italiana. Yo me encontraba en Puerto Rico ya preparándome para una serie de servicios evangelísticos. Cuando yo era evangelista, yo viajaba a las ciudades, a los países y me encerraba una o dos semanas orando y ayunando. Porque a mí me gustaba ver el mover de Dios, ver los milagros, los prodigios y las maravillas. En esta ocasión yo estaba orando y estaba ayunando en una casa. La casa de mi tía, Rose. Ella tenía en la parte de atrás, en el patio, un cuarto que hoy en día se llama el Mother-in-Law Room. Que tiene un cuarto, una habitación con su propio baño, separado de la casa. Ella me dio esa casa por dos semanas y yo me encontraba orando y ayunando allí. Porque yo siempre, pastores, siempre he tenido mucha hambre y mucha sed por un gran mover de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la gente. Yo llevo sirviéndole al Señor desde el 1968 y lo amo con toda mi fuerza. Y yo quiero más de Él. Yo no me canso de buscar su rostro. Yo quiero ver su gloria sobre la tierra. Y en esta ocasión, siendo un hombre evangelista, estando orando en ese cuarto solo, ya por varios días, sin contacto humano, separado. Yo estaba orando esta noche en la oscuridad. Eran como las once de la noche. Y yo recibí una visita que, una visita inesperada que cambió mi vida para siempre. A través de toda mi vida, desde ese momento para acá y aún desde mi niñez. Yo estando solo en los cuartos, mi madre es testigo, mis padres, mis hermanas. Es que Dios tiene la manera específica y muy particular de separar gente con un propósito específico. Y yo nunca he dicho que he sido el mejor predicador, el más elocuente, porque aún mi español es mi segundo lenguaje. Ya que hablo inglés, español e italiano, he tenido una confusión desde niño. Pero Dios me separó desde mi niñez y de mi juventud y me ha abierto los ojos al mundo espiritual y poder ver los tiempos y las sazones de las naciones y de los pueblos y de las iglesias. Y he podido, y Dios me ha movido a diferentes lugares para profetizar sobre movimientos de Dios en esos países y en las ciudades y en los pueblos y en congregaciones como estas. Porque hay diferentes tipos de profetas. Hay profetas que profetizan, que usan don de discernimiento, el don de sabiduría para mencionar nombre, apellido y números. Y ese es un tipo de profeta al cual yo me moví por muchos años. Pero está el profeta que tiene la vena del Señor para conocer los tiempos y las sazones y lo que Dios está haciendo en la tierra, en su iglesia, en los gobiernos y en el mundo. Y eso es el entrenamiento que desde chiquito, mientras los niños jugaban en los patios y con juguetes, yo me encontraba en el cuarto orando y Dios mostrándome. Y yo me recuerdo decirle a mi madre, mami, pero estos sueños que estoy teniendo de ángeles y de que vienen un grupo de ángeles del cielo a buscar la iglesia, a llevarse, antes de ya conocer Biblia yo veía, yo veía la gloria de Dios y veía el rapto de la iglesia y veía como Dios se movía en las congregaciones de los últimos días. Ese fue mi entrenamiento, mi niñez, mi juventud. Yo, yo, era un reto ser normal para mí, era un reto relacionarme con los jóvenes durante mi juventud porque Dios me había separado para este tiempo y me movió por casi ya, casi ya 35, 40 años, hablando de estos días, de los días del fin. En el 1984, estando yo en ese cuarto entró, entró por primera vez en mi vida porque yo he visto ángeles en sueños y en visiones y demonios también que se manifiestan en el mundo espiritual. Para mí el mundo espiritual es tan natural como el mundo natural para ustedes. Y yo estando de rodillas en ese cuarto pidiéndole a Dios, yo solo tenía 25 años de edad y yo estaba clamando a Dios por esa cruzada evangelística que Dios haga grandes milagros y prodigios y que sane gente porque siempre he sentido el dolor y el peso de la humanidad porque desde temprano me dio el corazón para sentir lo que siente el Señor en muchas ocasiones y le he pedido, Dios mío, por favor no me lleve a los sitios que tú no te muevas, que tú no estés presente en la necesidad que tiene la humanidad de tu toque, de sentirte, de que tú hagas milagros, de que tu presencia esté conmigo. Yo lloraba esa noche y pasó lo que nunca me había pasado antes. Yo sentí que en ese cuarto oscuro se encendió una luz y yo miré para arriba y había un foco de luz que había penetrado el techo de la habitación y esa luz como una columna se extendió hasta el piso y yo a mis 25 años de edad yo no sabía qué pensar, no sabía qué iba a hacer. Yo creía que iba a morir porque yo sentí una presencia gloriosa que cubrió ese cuarto. La presencia por la cual yo he llorado toda la vida y yo he pedido es como cuando Cristo se le apareció al apóstol Juan en Patmos que Juan se tiró de rodillas y no sabía si adorar, si levantar las manos, si cantar, si hablar, él estaba tan abrumado y tanta presencia del Señor que no sabía qué hacer. Y yo estaba tirado de rodillas en el cuarto orando, hablaba en otras lenguas y adoraba al Señor y esa luz poco a poco se fue formando en una figura de un hombre. yo estoy tratando de escribirle a usted algo espiritual que yo no he podido encontrar las palabras y mientras yo estaba de rodillas orando y clamando y orando en lengua se me aparece este personaje yo mido casi cinco pies, once pulgadas, este personaje esta luz comenzó a tomar forma y este hombre medía casi ocho pies de altura y yo me tiré para atrás de rodillas y yo no sabía si era el Señor yo no sabía si me vinieron a buscar y de repente el que hoy día conozco como Azok un ángel del Señor comenzó a hablarme y yo estaba asustado pero no podía moverme porque la presencia de Dios estaba tan fuerte en ese cuarto y Azok comenzó a hablarme Amados, era las once de la noche del 1984 en un cuartito en Carolina, Puerto Rico que este ángel me comenzó a hablar y yo sé que quizás usted se está preguntando pero ¿cómo puede ser? Amados, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural lo que nosotros no vemos con nuestros ojos es más real de lo que usted puede ver déjeme decirle que en esta mañana aquí hay ángeles del Señor que se han sentado, se han parado al cerca, al lado de algunos de ustedes el Espíritu activista está aquí amados, adore al Señor no tenga miedo de levantar su mano porque hay presencia angelical presencia del Espíritu Santo lo más mínima la más mínima necesidad que usted tenga el Señor lo ha escuchado Él ha enviado sus mensajeros para que usted sea ministrado en este día para que el Espíritu Santo extienda su mano y le toque lo que el hombre no puede hacer lo que la predicación no puede lograr lo que la consejería no puede alcanzar la presencia de Dios puede hacerlo Él puede sanarle en esta mañana Él puede liberarle de ataduras Él puede levantar cargas Él puede hacerlo amados Él puede cumplir su propósito en usted no salga de este lugar igual no salga de este sitio si usted no conoce al Señor Jesús así como un ángel se le apareció a Agar, la sielva de Sarai en Génesis 16, 9 cuando la Biblia dice y le dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte sumiso bajo su mano como hizo en jueces capítulo 13 verso 3 la mujer de Manoa a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo aquí tú eres estéril hay gente escúchame estéril espiritual en esta mañana en este lugar hay gente estéril financieramente hay gente que se ha detenido el fluir en su vida a otros se sienten estancados en su llamado en su llamado se sienten detenidos el mismo Dios que hizo un milagro con la mujer de Manoa una mujer estéril envió un ángel para decirle se terminaron tus días estériles se acabaron tu sentir sin destino sin propósito la Biblia dice y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concibirás y darás a luz a un hijo anunciado por un ángel así como el padre le envió un ángel a Daniel tantas veces el que lo hizo conmigo sin yo verlo yo contaba el testimonio en el primer servicio como en Venezuela para el año 1982 cuando en Venezuela era ilegal predicar el evangelio al aire libre me tenían en un estadio cientos y cientos de personas yo era un muchacho joven predicando a la edad de 23 años y fui a Caracas de Venezuela y predicaba y mientras predicaba se levantaron radicales y comenzaron a disparar un arma en mi contra balas saliendo del arma hacia mí y yo parado aquí predicando yo veía y las cientas de personas veían que las balas caían y caían no me podían matar no me podían llegar sos ángeles del Señor que usted también tiene a su servicio Dios envía ángeles para darnos mensaje y para protegernos y nos guardan del mal y de la muerte Dios envió ángeles dice Daniel 6.22 mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño y Dios le envió un ángel dice la Biblia revelaciones capítulo 1 verso 1 el ángel del Señor que se le apareció a Juan el apóstol en la isla del Patmos con un mensaje profético el verso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan y yo jamás me puedo comparar con Juan ni con Daniel ni con la mujer de Manoa ni tampoco me puedo comparar con tanta gente de Dios a la escritura pero en el 1984 Dios envía a este ángel que se llama Sok y me dio una palabra y me dijo abre tu Biblia en Joel capítulo 2 yo tengo la Biblia en casa la tenía que traer abrí esa Biblia y cuando él me dio los versos puso su mano sobre la Biblia y esa Biblia tiene unción aceite del cielo que no es de la tierra huele al cielo y todavía tantos años después las marcas de la mano del ángel están sobre Joel capítulo 2 el verso 21 dice tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas amados y este ángel comenzó a hablarme mi primer lenguaje es el inglés I speak English perfectly it's my first language Spanish and Italian are my second and third and then of course I speak in tongues that's the best language that I speak yo ahorita te estaba buscando a ti ponte de pies ponte de pies cierren los ojos hermanos o extiendan sus manos hacia ahí te estaba buscando ahorita no te vi yo creo que tú saliste del santuario te veo parada en una esquina es una esquina donde uno toma decisiones te veo un tiempo de cambio un tiempo decisivo para ti una crucijada tú vas a tomar decisiones correctas y el enemigo ha querido confundir esas decisiones ha querido traer pensamientos no de Dios no no el plan no el propósito no el destino de Dios y tú eres sabia tú has esperado te has detenido en el camino como cualquier sabio se detiene tú has esperado el esperar se te ha sido difícil pero has sido sabia y has esperado el tiempo de Dios y el Señor te está llevando para la derecha y no para la izquierda la izquierda es salir de su voluntad salir de su camino salir de su propósito salir de la unción Dios en este día te está diciendo a ti vete con la guianza que yo te estoy dando el camino hacia la derecha detrás de esta casa serás promovida te moveré con unción y con poder porque no es casualidad que estés aquí a veces te sientes solo sin familia sin gente cerca abandonada todo eso y podemos seguir viendo y diciendo lo que estamos viendo pero Dios te dice en este día que estás aquí tienes un propósito aquí Dios te ha acercado al corazón de los pastores aquí tú tienes una promoción aquí Dios te va a subir aquí Dios te va a dar sabiduría vas a entrenarte vas a estudiar y te vas a preparar para cumplir lo que Dios te llamó a cumplir ya hoy cesa toda confusión toda contienda todo espíritu de confusión que te quiera atacar y detener vas a tomar la decisión difícil no la fácil es la decisión difícil que causa dolor pero es por ahí donde yo te llevo dice el Señor es la difícil es la complicada es la que te compromete es por ahí donde yo te llevo te dice el Señor alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor y amados después de que yo me encontraba tirado en ese cuarto Azok comenzó a hablarme en inglés yo hubiera querido tener a mi esposa aquí a mi madre que cumplió 83 años en estos días tener a mi pastor de mi niñez mi juventud como testigo de lo que le estoy hablando usted sabe cuántas veces en mi juventud los ángeles entraban a mi cuarto y mi mamá miraba por debajo de la puerta y veía que las luces se encendían y no eran las luces del cuarto eran luces blancas del cielo que cegaban al ojo natural pero se podía ver perfecto en el ojo espiritual este ángel Azok cuando él viene y comienza a hablar conmigo me hablan inglés en mi lenguaje preferido me hablan siempre el Señor me habla en inglés no sé por qué pero háblame en español para aprender el español un poco mejor yo traduje una parte de lo que debo de decir hoy de lo que dijo Azok yo tengo unos manuales en casa donde tengo todo escrito en español y él me dijo y escúcheme bien en iglesia en inglés y yo lo tradujo en español en el 1984 me dijo tú estarás vivo durante el tiempo del fin yo todavía estoy aquí justo antes del arrebatamiento de la iglesia el Espíritu Santo preparará la iglesia para los días del fin su condición su condición la condición de la iglesia será gloriosa esa iglesia del fin no será raquítica no será un pueblo débil anémico no será un pueblo fragmentado el padre tendrá una iglesia sino será un pueblo poderoso que recogerá una grande cosecha de almas justo antes del retorno del Cristo a la tierra habrá una grande mover del Espíritu sobre toda la tierra como nunca antes has visto y se verán las señales y los milagros y prodigios que seguirán a los verdaderos siervos del Señor yo le compartí a su pastor que ya llevo más de 20 años que no hablo de esta experiencia no hablo de este mensaje porque inmediatamente después de que Dios me dio esta palabra yo comencé a moverme a casi 200 pueblos dentro de un año predicando y trayendo esta profecía y por más de 20 años ha estado en silencio y esta semana mientras yo oraba y ayunaba por esta estas reuniones el Señor me llevó a esto Él me dijo en el 84 donde yo te envíe con esto es porque ese pueblo escuche bien ese pueblo ha sido tocado por Dios para ser un pueblo poderoso y glorioso en los últimos días es que Dios ha escogido como Él es el Padre como Él es el que tiene la voluntad en estos últimos años antes del retorno de Jesucristo porque creemos que Cristo puede venir esta misma noche todas las profecías están cumplidas la iglesia está en la espera del retorno de Jesucristo pero la iglesia del Señor que estará presente viva antes del retorno de Cristo es esa la iglesia que Él se refiere y dentro de la iglesia habrá un pueblo remanente ¿me están entendiendo? un pueblo pero un pueblo remanente y ese pueblo remanente son las iglesias las congregaciones que Él escoge en las diferentes regiones de las ciudades y de los estados para que su gloria descienda de manera física no ficticia que su gloria descienda y no suba y baja como algunas iglesias que la gloria viene y se va después del último amén Dios va a hacer que aquí baje el fuego de Dios a una iglesia que quiere a Dios una iglesia que ayuna que ora que vigila que Él busca que clama su gloria descenderá y se quedará porque el tiempo de que Él baje y suba se terminó el Espíritu Santo es como la energía eléctrica buscando donde acomodarse donde llegar el Espíritu Santo es como la energía eléctrica que va de un punto a otro por un conducto la adoración el clamor y a ti el hambre profundo la desesperanza el lloro y el llanto por la presencia de Dios es lo que atrae el Espíritu Santo de manera gloriosa que se quede hay demasiado de muchas congregaciones que durante las dos horas de servicio están conectadas pero después se desconectan el Espíritu Santo es atraído por un pueblo que ora y ayuna y busca que están en vigilancia que no pueden vivir sin Él que no pueden respirar sin Él que no quieren vivir sin Él y esta iglesia ha visto gracia delante de la presencia del Señor y más que ungir y presentar a la preciosa Gabriela la rota razón es para decir a esta iglesia este pueblo ha hallado gracia ante la presencia del Señor aunque no parezca con los ojos humanos pero el mundo espiritual está atraído a los que aquí encuentran y Él está buscando los corazones con tristos y humillados y deseosos y con hambre de su presencia pero es cierto el ángel Azok me dijo y la Biblia lo confirma porque te puede hablar el Papa de Roma pero si la Biblia no lo confirma nacalires del Oriente dicen en Puerto Rico Azok me dijo en el 84 que sería un tiempo difícil para los habitantes de la tierra y también para la iglesia esto no quiere decir que estamos por encima de todas las cosas que no vamos a ser heridos que no vamos a ser tocados somos seres humanos pero no tendremos ni tendremos ni sufriremos la profundidad que tantos otros van a sufrir estos tiempos del fin Azok dijo que serían tiempos difíciles los habitantes de la tierra estarán corriendo para arriba y para abajo en el 84 eso no se veía desesperado mientras yo repasaba estas notas y las preparaba para esta predicación vino a mi mente la gente de hoy en día que por este virus están comprando papel de toilet explícame lo que eso tiene que ver con el virus para arriba y para abajo desesperado porque no tienen que tener una razón tangible para estar desesperado la raza humana es así pero la iglesia de Cristo no puede ser así la iglesia de Cristo tiene que entender que mi norte es Dios mi paz está en Dios mi seguridad es Dios yo no me muevo si Dios no me mueve mi confianza está puesta en el Señor las escrituras confirman la palabra del ángel que habría caos en todas las renglones de la sociedad Mateo 24 un capítulo famosísimo el verso 3 en adelante la Biblia dice y estando él sentado en el monte de los olivos sus discípulos le acercaron aparte y le preguntaron dignos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del siglo lo primero que dijo Jesús fue mira que nadie os engaña es decir que se van a levantar dentro de la misma iglesia engañadores gente que tienen títulos y parece que son hombres y mujeres de Dios la iglesia tiene que discernir no es la belleza del mensaje ni las palabras se lo cuente es que las palabras sean bíblicas es que la unción sea fresca que la unción sea de Dios es presencia verdadera del Señor no son los conciertos de luces y humo aunque bueno pero sin presencia de Dios mirad que nadie os engañe el verso 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos oirán engañarán el verso 6 y oiréis de guerra y remores de guerra mirad no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes 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 y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores usted y yo estamos en el tiempo en la sazón de principios de dolores cuáles son los principios de dolores es justamente un tiempo acortado antes de la tribulación antes de los siete años de tribulación que vendrá sobre la tierra habrá un periodo llamado este tiempo que son principios de dolores es un tiempo donde habrá todo lo que estamos leyendo pero entre este tiempo y la tribulación viene Jesucristo en las nubes y lleva a su iglesia al cielo y la saca de esta tierra denle un aplauso fuerte al Señor por eso aleluya el verso 9 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán quizás eso no ha sucedido aquí en los Estados Unidos pero ya los cristianos en Asia en Medio Oriente han vivido tribulación han sido matados cuantos Isis mató por miles y cientos de miles en Irak en Irán en Egipto y otros países ya la iglesia en el mundo está en persecución aunque no aquí en los Estados Unidos aquí no es física pero hay una persecución gubernamental hay una persecución en las leyes que pronto usted va a ver que se va a comenzar a desarrollar ya van a tratar de detener el movimiento libre de la iglesia eso es persecución también el 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la mardad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin yo no sé yo no sé si se puede perder la salvación yo no estoy seguro si se puede perder dónde y cuándo se pierde porque cuando yo era muchacho a mí me decían si tú miras mal te perdiste si miras una muchacha atravesadito te vas para el infierno cualquier movimiento raro donde yo me crié en la iglesia pentecostal yo me perdía todos los días yo no sé qué pecado qué puede suceder para que una persona pierda su salvación pero sí yo sé que en estos últimos días el que persevera ese será salvo no el que un día oró en el altar una oración mecánica plástica superficial ese no es el salvo el salvo es el que de verdad se arrepentió de sus pecados que pidió un cambio en el nombre de Jesús una persona que lloró su miseria que le dice al Señor límpiame lávame transfórmame ese es salvo ese es cambiado ese ha sido transformado levanta tu mano si ha sido transformado salvado por Dios ese que persevera hasta el fin ese será salvo y aún amados dentro de la misma iglesia porque ataque en estos últimos días tiene dos filos desde afuera y de adentro y es ahí donde usted en esta casa tiene que cogerle el brazo del hermano a su lado y no permitir que nadie se meta usted tiene que defender con uñas y dientes la casa de Dios el que entre por esas puertas para dividirles tiene que dar una pata en el espíritu y si eso no es suficiente use los zapatos once míos pero sáquelo en el nombre de Jesucristo si el que viene puede ser pecador que venga a buscar a Dios pero que viene a dividir lo vamos a pedir en el nombre de Jesús que Dios proteja a su iglesia porque vendrán hombres y mujeres que parecen santos parecen de Dios parecen llamados pero han sido engañados en su corazón y vienen para destrozar para destruir para arrancar lo plantado vienen para a la larga causarle daño a esta casa y eso se tiene que ver de lejos en mi iglesia yo tengo mis líderes bien preparados ellos se alertan ese esa que dice gloria a Dios y aleluya está profetizando los pasillos ten cuidado ten cuidado con el que dice en los rincones dice el Señor que lo diga aquí 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 hello se le fue el gozo segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 en adelante porque en los postreros días también dentro de la casa se manifestarán gente y usted y yo tenemos que tener el ojo puesto no para botarlos de entrada sino para estar seguro quienes son no ponerlos en lugares de confianza en la congregación que nos puedan hacer daño Pablo dijo a Timoteo en el verso 1 también deben saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros panagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres y no solamente los padres carnales sino los padres espirituales ingratos usted se ha encontrado con gente así yo los tengo por montones yo les mando cinco o diez son ingratos que usted le sirve con toda su vida le sirve con todo su corazón y después son ingratos pero no se no se asombre prepárese Dios nos está diciendo va a pasar estés atento con los ojos abiertos apercibido el que está apercibido no muere cuál es el dicho el avisado de la guerra guerra avisada no mata no muere soldado verso 3 dice sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores gente dentro de la iglesia gracias al Señor que mi espíritu pastores yo no percibo mucho de eso aquí puede ser que están pero yo no lo he percibido mucho he ido a congregaciones que lo siento desde que entro aquí usted tiene una iglesia tiene un pueblo deseoso un pueblo mire hermano un pueblo que está talk to me somebody say amen dime por donde me tiro pero tendrán apariencia de verdad dice el verso 5 pero negarán la eficacia de ella a esto se evita amados con todo y en este ambiente habrá un remanente fiel y esta casa es un remanente fiel esto no se trata de cantidades ni se trata de dinero ni se trata de fama esto se trata de que Dios tiene un pueblo fiel un remanente que Dios está construyendo y la construcción de un pueblo así toma más tiempo más esfuerzo es más difícil manejar todo lo que Dios está haciendo para que el andamiaje de Dios se vaya levantando y eso no es como la espuma esas congregaciones que crecen como la espuma son congregaciones llenas de gente que lo que hacen es ver no participan porque no son entregados no son gente de Dios son como los católicos que van a la iglesia el domingo toman la misa le dan el pedacito de pan y vino y se van y viven su vida a la libre el creyente como ustedes una iglesia que tiene conciencia bíblica escritural del espíritu que sabe que Dios nos está moldeando y manejando no somos perfectos pero tenemos hambre de Dios queremos que Dios nos cambie nos transforme y nos use para estos últimos días y esto es esta casa casa vida es lo que Dios ha visto desde el cielo y han hallado gracia existe la combinación espiritual para que Dios cumpla su propósito y es a esta casa que entonces los versos de Joel capítulo 2 en adelante como leía al principio y escuche bien y aplíquelo a su vida y a esta casa tierra no temas con el coronavirus límpiate las manos lávate las manos pero no temas alegrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto rebeldecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vida harán su fruto vosotros también hijos de Sion alegrados y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio eso de lluvia temprana y tardía yo lo veo como la temprana es cuando bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y la tardía es el que va o la cantidad de gloria que va a descender sobre la iglesia justo antes del arrebatamiento al final de este tiempo de esta sazón y usted y yo somos los que estamos vivos usted y yo Dios los escogió han pasado millones de cristianos a través de dos mil años y Dios te escogió a ti para estar vivo en este tiempo tan importante en la humanidad este tiempo antes del retorno de Cristo Dios te escogió a ti para ser portadora de su grandeza el verso 25 dice y os restituiré los años que comió la arruga el saltón el revoltón y la langosta dice el verso 26 comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová y el verso 28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestros hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones parte de ese verso parte de esta profecía se cumplió hace dos mil años atrás en el día de Pentecostés donde nació la iglesia de Jesucristo en el ambiente del Espíritu de Dios dos mil años después en la el derramamiento tardío esto se va a comenzar a ver muy a menudo y especialmente en las casas como estas que son iglesias tocadas por Dios aquí la gente va a correr para salvarse van a entrar por esa puerta en el nombre de Jesucristo gritando y arrepintiéndose y a la misma vez van a ser sanos y librados y quebrantados ante la presencia del Señor y este pueblo tendrá las armas para curarlos y para sanarlos y para levantarlos vendrán con heridas vendrán con lágrimas vendrán quebrantados y tajados pero la iglesia de Cristo en este lugar estará en la posición de sanar y restaurar todo aquello que se había perdido que se lo fuerte al Señor cuál debe ser la postura del corazón de este pueblo glorioso cuál debe ser nuestra postura ante un momento tan importante en la historia antes del fin ya sabemos que Dios va a tener un pueblo poderoso que usted ha sido cocado por Dios como casa para ser ese pueblo que el Espíritu Santo que está presente aquí en esta en esta tarde comenzará a acelerar las cosas las cosas comenzarán a acelerar dice el Señor el tiempo no da para tanto que se tiene que hacer pero yo escucho el Espíritu Santo decir yo aceleraré es aceleraré los tiempos supliré las finanzas al grado que esta iglesia entra en un tiempo de oración y ayuno un tiempo de quebranto un tiempo de humillación mientras el mundo está peligrando y temeroso y en crisis la iglesia reconoce quien es su redentor quien es su salvadora quienes le servimos nosotros vamos a tomar la postura que Dios quiere que tomemos con tanta gloria prometida con tanta bendición con tanta presencia desde que yo me crié desde que yo me nací desde chiquito he visto tanta cosa en el mundo espiritual y mientras más veo más yo le he dicho Señor sin ti no puedo me humillo me quebranto no quiero nada que no seas tú no me de nombre no me de fama no me de dinero no me de negocio no me de grande yo te quiero a ti yo quiero vivir ante tus pies esa es la postura esa es la mentalidad ese es el corazón que la iglesia en estos días debe de tener para situarse en el lugar donde Dios la puede usar ya estamos iglesia las iglesias tienen historias desde el principio hasta su fin esta congregación está en un viraje del mundo espiritual está en una sazón donde lo sembrado se va a cosechar en un poco tiempo ya la casa de Dios ya el templo del Señor ya lo que Dios ha venido hablando de muchos años se va a comenzar a ver y las fortalezas del que está cansado serán renovadas porque el pastorado se cansa los líderes se cansan es un trabajo arduo continuo el pastor verdadero tiene el ritmo de lo que Dios está haciendo y eso cansa el cuerpo a veces se enferman le da fatiga le da fiebre uno se quiere ir bien lejos de vacaciones como por 45 años corrido a una playa preciosa pero el tiempo que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer lo va a hacer rápido así que no se canse vuestro corazón ni tengáis miedo dice el Señor y el liderato levante sus manos levante sus hombros no es tiempo de cansarse es tiempo de adorar y de bendecir y de mostrar la fe y de mostrar la creencia y de mostrar el compromiso que tenemos con lo que Dios está haciendo cuál debe de ser la postura suya y con esto yo voy a terminar segunda de crónicas capítulo 7 yo voy a leer esta porción bíblica y vamos a orar ¿dónde está esta casa? ¿dónde está la iglesia del Señor mundial? ya la iglesia como pueblo está madura dice el verso 11 esto es cuando Salomón si se recuerdan le tomó años construir el templo de Jerusalén desde el principio al fin los toques finales cogió mucho tiempo mucho trabajo muchas finanzas mucha fe porque Dios le dijo yo voy a descender allí yo voy a bajar allí me voy a quedar allí y Salomón tuvo que hacerlo por fe la gente tuvo que creer la visión tuvo que tener líderes que estaban comprometidos tuvo que tener una casa que seguía las directrices del Señor el verso 11 ya Salomón está celebrando el fin de la casa la construyó la terminó ya la casa estaba madura dice el verso terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilancia a mi pueblo ahí estamos la casa se terminó estamos maduros pero hay pestilencia en el ambiente hay enfermedad hay guerra hay rumores de guerra Dios prometió que su gloria bajaría y bajó pero allá afuera había pestilencia y dolor y muerte y quebranto y Dios le dijo al pueblo Dios le dijo a Salomón cuál debe de ser nuestra actitud en estos días no es una actitud de miedo no es una actitud de mucho cuidado es una actitud agresiva en el mundo del espíritu pero humillado de corazón el verso 14 el último dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y los perdonaré sus pecados y sanaré su tierra póngase de pies conmigo denle un fuerte aplauso al Señor amados conmigo 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 Gracias.